Gracias al trabajo del personal en la estación de policía de Acarí y a los puestos de control en el municipio, se logró la recuperación de varias motocicletas marcas Suzuki, Yamaha, GN y XTZ. El personal de la estación de Acarí, realizando puestos de control y registro en el casco urbano, se logró este fin de semana la recuperación de siete motocicletas de diferentes marcas, Suzuki, GN, Yamaha, XTZ, y en este momento la idea es que los ciudadanos que han sido objeto de este flagelo, inmediatamente puedan identificar sus automotores y podamos reclamarlos inmediatamente, poder devolvérselos y tener la facilidad ya que puedan volver a tener este patrimonio que les fue hurtado en su momento. Las motocicletas fueron hurtadas en el casco urbano de los municipios de Ábrego, Cúcuta y Ocaña. Al mismo tiempo se presume que estas motocicletas fueron hurtadas para ser llevadas a las zonas del Catatumbo, donde los delincuentes consideran que no hay ningún tipo de control a la documentación. Es una de las modalidades que se tienen, que se hurtan en las principales ciudades y son llevadas hacia estos municipios teniendo en cuenta que se cree desafortunadamente que no hay policía, que no hay control y realmente lo que estamos haciendo es trabajando directamente para poder recuperar ese patrimonio económico de los mismos ciudadanos. En todos los municipios de la provincia, la Policía Nacional se encuentra realizando controles para la detección de motocicletas robadas.